Ya es común que en varias colonias de la isla, incluso áreas turísticas, se corte por fallas el suministro de la energía eléctrica, ocasionando afectaciones económicas y problemas de calor que padecen los cozumeleños, manifestó el secretario general del Sindicato de Trabajadores Hoteleros, Ediel Jiménez Oxté, quien le pide a las autoridades indagar los motivos por el cual se tienen estas deficiencias en el servicio de energía eléctrica. Pues sí, definitivamente en estos últimos días, en estos últimos meses, hemos estado experimentando toda la isla de Cozumel, la falta de energía eléctrica. Es muy, desgraciadamente, pues ya lo tenemos que decir, es muy común que todos los días en algún sector de la isla se nos vaya la energía eléctrica. Entonces, estos últimos días, estos últimos meses, complicado porque, pues en la cuestión de las empresas, de los negocios, pues obviamente viene y afecta esto en el funcionamiento de todos los negocios. En el caso de hoteles, restaurantes que tienen productos perecederos y tienen que estar constantemente refrigerados, pues eso nos viene a afectar. En el caso de los hogares, pues definitivamente igual, son épocas, son tiempos en donde el calor es demasiado y, pues, la falta de energía eléctrica, pues hace que se intensifique el calor y no podamos, pues ahora sí que descansar. Hay mucha gente, en nuestro caso, muchos agremiados que entran a las cinco de la mañana a trabajar, cuatro de la mañana, entonces, pues necesitan descansar y sin la energía eléctrica, pues es un martirio, ¿no? O sea, es una situación muy complicada. Entonces, pues no sé, yo creo que habría que, las autoridades competentes habrían que estar checando con la Comisión Federal de Electricidad cuál es el estatus que tenemos en Cozumel. Yo me acuerdo haber escuchado que desde hace muchos años ya querían hacer el cambio del cableado submarino. Yo no sé si sea esa la causa de que constantemente se esté yendo la energía eléctrica, ¿no? Entonces, es un punto muy importante para las autoridades porque, pues sí, todos los días escuchamos que en Cozumel un sector no tiene energía eléctrica. Mencionó que además de las afectaciones, nadie contesta a los teléfonos de la Comisión Federal de Electricidad para que se puedan efectuar los reclamos y reportes de falta de energía eléctrica. O sea, hay días que ni te contestan haciendo el reporte, estás marca y marca en su número que ellos nos proporcionan y nadie contesta. Y ya estén por las noches, por las madrugadas, ya no ves cuadrillas trabajando. Yo no sé si les hace falta personal, si han recortado un turno al personal. Es algo que no sabemos. Son departamentos federales y, pues, no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Entonces, sí, complicado. Las reparaciones se vienen haciendo hasta el mediodía o después del mediodía y, pues, sí, son muchas horas sin energía eléctrica. Gracias.